Gracias a todos ustedes por la fidelidad de estar con nosotros en este espacio catequístico preparado para cada uno de nosotros. Claro que sí, porque también nos edificamos. Este, su espacio de miradas de fe. ¿Padre? Hola, ¿cómo está Evelyn? Hola, hola, muy bien. Gracias al Señor. Muy bien, gracias a Dios. Gracias al Señor. Aquí estamos nuevamente en este programa Miradas de Fe. Ojalá que podamos mirar todos los acontecimientos de nuestra vida con fe. Porque como dice la palabra, para los que honran al Señor, todo obra para bien. Así que esta palabra también nos ayude a cada uno de nosotros y sobre todo en estos temas que estamos tratando, de que nos ayuden a profundizar más cada día en esa fe que profesamos, la fe de la iglesia, esta fe que nos ha dejado Jesucristo. Porque la iglesia no se ha inventado nada, todo lo ha recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros también queremos transmitirles a ustedes. Cosa que quizá muchas veces no entienden bien o quizá no han profundizado en ellas. Y ahora a través de estos programas queremos hacer esto para que podamos tener una fe firme. Dice el Señor que aquel que construye su casa sobre arena, viene el viento, la lluvia, se salen los ríos y ¿qué pasa con la casa? Se desploma. Pero si estamos con una casa construida sobre la roca firme, aunque venga el viento, la lluvia y se salgan los ríos, la casa permanecerá en pie. Y esa es nuestra fe, que está cimentada sobre la roca firme, que es Jesucristo, aquel que también le ha dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno prevalecerán contra ella. Por eso mientras más ahondamos en los misterios de nuestra fe, mucho mejor, porque recuerden que un católico ignorante es un futuro protestante. También vamos a hacer los saludos de costumbre, como cada semana, Jackie. Padre, vamos a saludar a Parroquia San Antonio de Pado, a de los Alcarrizos, a San Lorenzo, Diácono y Marte, San Stanislao, que son parroquias de allá de la zona Alcarrizos, Pedro Orán. También vamos a saludar en esta ocasión a la señora Miledes Pérez, que ella es la coordinadora de la Renovación Carismática Católica Arquidiocesana, que está también en sintonía con nosotros. ¡Claro que sí! Saludamos a la Parroquia San Mateo Apóstol, de Villas Agrícolas. Gracias por la fidelidad, porque sé que hay muchos que ven el programa. También aquellos que nos ven en Nuestra Señora de la Fe, bendiciones a todos ustedes. Y San Antonio de Padoa, en Gascue. También a nuestros hermanos de Inmaculada TV, gracias por la sintonía. Y no se puede quedar en la Parroquia Santa Lucía. ¡Claro! Yo no te he dejado las menores. No, no, no. Toda esa gente está ahí siempre pendiente del programa. Y las demás parroquias en que he estado también, mucha gente que conozco, que me dice que tienen este programa ya como algo fijo, que no se lo pierden, pues también a ellos agradecerles por su sintonía. Sobre todo el profesor Rafael Santana. Eso. Espero que siga recuperándose de su salud. Muy bien. Ahorita me dio risa, padre, porque usted dijo que el que no tiene una fe firme es como el que ha construido sobre la arena. Y le digo yo, para que no le digan como le hicieron en el gobierno pasado. ¡Se van! No, 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 no. No estamos ahí. Está bien. Háganlo bien, señores. Entonces, entonces, vamos a iniciar poniendo el programa en manos del Señor. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu misericordia, por tu fidelidad, porque nos has llamado también a conocer los misterios de la fe, que a través de ellos también nosotros podamos cada día ser mejores cristianos, que podamos también llevar adelante la obra de la evangelización a través de este programa, que cada una de las personas que nos siguen puedan afianzar su fe. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Y la semana pasada estuvimos hablando de santificarás la fiesta. Exactamente. Estamos en esos mandamientos. El tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Entonces, recordarles, de los diez mandamientos, solamente tres hacen referencia directa a nuestra relación con Dios. Dígase el primer mandamiento, amarás al Señor tuyo sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificarás las fiestas. Los demás mandamientos que vienen a continuación tienen que ver con nuestra relación con los hermanos. Por eso, en la semana pasada, que solamente tocamos un mandamiento, que fue el tercero, era bastante abundante el material que tuvimos, puedes recordarles que santificar la fiesta, lo primero que es que debemos tener en cuenta. El mandamiento habla del sábado. El día sábado, recuerden que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero que ya los cristianos dejan el sábado, de guardar el sábado, para entonces guardar el domingo. ¿Cuál es la razón? Que Jesucristo resucitó el domingo. Y que, lamentablemente, el sábado se había tomado también, lo que hace Cristo, que también hace una crítica a los judíos, de que tomaron el sábado de una forma muy legalista. Entonces, el sábado estaba por encima de todo. Por eso dice el Señor que sea el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, que no podemos vivir según la ley, sino la gracia. Está la ley que dirá San Pablo, es nuestro hallo, es nuestro tutor, pero llega Jesucristo y ya este tutor hace ver en Jesucristo, nosotros ya somos personas que tenemos una madurez espiritual, y por eso Cristo, ¿qué hace? Nos hace presente que los mandamientos en Él llegan a su plenitud. Por eso Él dice en un momento, ¿han oído qué se dijo? Pero yo les digo, o sea, no es que Jesucristo abolió la ley, no. Dice, yo no he venido a abolir la ley, sino darles plenitud. Entonces, el día sábado, que se tomaba de una forma, así como decía yo, tan legalista, y que parecía que si yo hacía un movimiento del dedo, y ya estaba quebrantando la ley de guardar el sábado, pues Jesucristo dice no. Todo el bien que podamos hacer, podemos hacerlo en cualquier día, no importa que sea el día de precepto. Ahora bien, ¿por qué el sábado? Algunos nos critican, dicen que la Biblia dice que es el sábado. Pues también escuchamos en algunas de las referencias bíblicas como los cristianos ya el sábado dejaron de guardarlo y pasaron entonces al domingo. El domingo es el día del Señor. Dominus, domingo, día del Señor, quiere decir, es el día más importante. Por eso decía el Salmo 118, este es el día en que actuó el Señor, sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Y si es el día que debe ser nuestra alegría y nuestro gozo, ya no es el sábado porque el sábado es el día del descanso. Y dice el salmista que es el día en que Dios actuó, es el día en que Dios hizo presente su poder. ¿Cómo? Creando lo primero. El primer día es el día de la creación. Y después Jesucristo, claro está, cuando resucita es que le da plenitud a este primer día de la semana, que dirá también el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis, el capítulo primero, el versículo décimo, que decía que el día del Señor, Él fue transportado en éxtasis. Él estaba en la isla de Patmos y el Señor les revela a todos los que conocemos ya acerca del Apocalipsis. Recuerden que la palabra Apocalipsis significa revelación. Dios revela las cosas que hemos visto en este libro a Juan. Entonces ya está el día del Señor. Lo otro, los cristianos cuando se reunían para la fracción del pan, el día del Señor. Por eso el apóstol San Pablo hablaba de que cuando se junten hagan la colecta y cuando era que se juntaban, el día del Señor. Y la fracción del pan cuando lo hacían, el día del Señor. O sea que no es un invento de la iglesia que de repente dice vamos a quitar el sábado, vamos a poner el domingo. No, es una práctica ya desde los primeros cristianos que la llevaban a cabo. Porque recuerden que los judíos perseguían a los cristianos. Ya ellos dejaron de ir a las sinagogas, dejaron de ir al templo, entonces se reunían en las casas. Ya no el sábado, repito nuevamente, sino el domingo. Este es el día más importante para nosotros los cristianos. Y recordarles que santificar la fiesta no solamente voy a misa y con eso ya cumplí. No, significa que debo tener a Dios como centro. Y que también ese día debe ser un día diferente en la familia sobre todo. Que se pueda compartir, que si está la posibilidad de comer juntos en un lugar fuera de la casa, hacerlo para que ese día no tengan que cocinar. Que si se le puede comprar un helado a los niños, hacerle una comida más especial. Es importantísimo para que se den cuenta que ese día es diferente a los demás. ¿Y por qué es diferente? Porque es el día del Señor. Es el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte. Y por eso también decíamos que además del domingo, los días de preceptos o de guardar como conocemos coloquialmente, también hay que santificarlos. Dígase, por ejemplo, el día de Corpus Christi, el día de Pentecostés, el Sagrado Corazón de Jesús, esas fiestas que la iglesia ha propuesto para que también nosotros las guardemos. Y claro está, toda nuestra vida debe ser una vida de santificación. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe estar unida a Cristo. Dice el Señor, sean santos como yo soy santo. Estamos llamados a eso. Entonces, ¿de qué forma santificamos el nombre del Señor? Porque decimos en la oración del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Acaso el nombre de Dios no es santo de por sí? Es justamente lo que decíamos del mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en falso. ¿Por qué? Porque es santo. ¿Y por qué decimos santificado sea tu nombre? Porque el nombre del Señor se santifica por lo que decía Jesucristo también, para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Dios es santo, pero los hombres lo santifican, o sea, ellos pueden santificar este nombre, aunque es santo de por sí, porque ven en los cristianos personas que realmente admiran. Míralos como son, como decían de los primeros cristianos. Míralos como se aman. No es gente legalista que vive ahí bajo el yugo de la ley, sino que vive en la gracia. Recuerden que también nos decía San Pablo, no se dejen amedrentar por aquellos que andan criticando, que si guardan tal fiesta, que si comen o beben tal o cual cosa. Dicen, no, no, hermanos, ya nosotros pasamos de ahí, ya nosotros no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Podemos comer lo que nos apetezca, podemos beber, pero claro, todo en su medida. Si un alimento me hace daño, no me lo como, porque me hace daño en el cuerpo, pero no porque esté prohibido por Dios, no porque Dios ha dicho que eso es impuro, no. Todo lo que Dios ha creado es puro, es bueno. Así que vamos a continuar ya con el tema del próximo mandamiento, que es el cuarto mandamiento, orarás a tu padre y a tu madre después de la pausa. Así es, nos vamos a pausa. Y recordarles que también cuando vamos a dedicar ese día al Señor, sobre todo los que vamos a misa, ir con tiempo y dedicárselo a Dios, no salir corriendo para cocinar. Ustedes no se muevan, continuamos de inmediato. Estamos nuevamente de regreso con ustedes. Ya en esta semana vamos a detallar lo que es el cuarto mandamiento, tal y como lo comentó el padre antes de la pausa. Este mandamiento que es un llamado para ti y para mí, que somos hijos, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, vamos a leer el texto. Recuerden que estamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo 20. Sí. Vamos a leer lo que dice acerca de este mandamiento. Es el capítulo 20, versículo 12 del libro del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que Yahvé tu Dios te va a dar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tremenda promesa. Tremenda promesa. De hecho, es el único de los mandamientos que lleva consigo una promesa. Del único. Honra a tu padre y a tu madre. Así generalmente como nos lo enseñan, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero lleva con la promesa de que si tú honras a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida. Sí, pero en el mandamiento lo enseñan así de principio. Honrarás a tu padre y a tu madre solamente. Que deberían ponerle la adicional. Exactamente. Lo que decíamos cuando hablábamos acerca del primer mandamiento, que se nos dice solamente amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. Pero realmente lleva consigo, al igual que este, toda una enseñanza más larga. Él me hizo, Padre, disculpe que le interrumpa. Quizá se va a sentir un poquito chistoso, pero no es la intención. Es bueno que no lo diga. ¿Por qué? Como la promesa, si honra a papá y a mamá, entonces larga vida te dará como hijos, ¿sabes? Porque tenemos el deber. Y hasta rima. Sí, tenemos el deber. Dilo, David, lo que me gustó como tú lo dijiste. Si honrarás a padres y madres. Claro. Porque esto es espontáneo. El mismo espíritu está aquí. Tú decías, tú decías, honrarás a papá y a mamá y larga vida tendrás. O sea, que rimó. Lo que entiendo es que es un deber como hijos que tenemos, de estar con ellos, especialmente en su tiempo de su vejez. Exacto. Es bueno recordar cuánto hicieron papá y mamá por nosotros. Que muchas veces como nos olvidamos de eso. Sí. Y tantas veces está la llamada del Día de las Madres o la visita de las Madres. Porque hay padres y hay padres, ¿eh? Exactamente. Hay padres. Hoy en día ya ha cambiado mucho. Sí. Pero también yo pienso que nosotros los cristianos tenemos que enseñarle al mundo. Claro. ¿Cómo debe ser el comportamiento de unos hijos hacia sus padres? Mire, padre, a propósito, y perdone que lo interrumpa. Los otros días subieron un video de que una madre le quería molestar al padre. ¿Usted sabe la forma que ella utilizó? Maltratando a la niña. Le daba y le daba y le decía, haz lo que tú quieres, que no le dejas comida. Te titúa. Y volví y le daba y le dije, pero Dios mío, ¿y en qué mundo estamos viviendo? Eso es prácticamente una bestia. Claro. Una bestia. Porque como una mujer, para llamar la atención del padre de su hija, va a tomar la niña para maltratarla. Mírate, mira cómo la estoy tratando para que tú te ocupes de ella. Es una bestia. Al final le dije, no quítame eso, no puedo ver. No, no, es imposible. O sea, es tu hija. Es tu hija, independientemente de que el papá la atienda o no la atiende, es hija tuya. Sí, claro. Entonces, una cosa que no tiene. Y me duele más que salga de la madre. Exactamente. No, y de hecho, hay muchas madres, ya lo vamos a ver en otros de los mandamientos, que abortan a sus hijos, por ejemplo. Hay muchas madres que a los hijos no le dan una buena referencia de cómo debe ser la vida. Por eso es importante que nosotros como cristianos también apoyemos educando bien a los hijos para que también los otros vean. O sea, que pueden ser conductas aprendidas. Exactamente. Yo en estos días, justamente, veía un reportaje que se hizo acerca de una niña que a mí justamente, desde que la vi la primera vez, dije, oye, ¿dónde están los padres de esa niña? O sea, ¿qué piensan? Una niña que canta música urbana, la Tukiti, me parece que le dicen, que ya ustedes saben lo que significa la música urbana, o sea, el lenguaje, los movimientos, el mensaje de la letra. Bueno, ella grabó incluso con Tukiti y con otros más. Ay, padre amado, imagínese. Esa tiene un video por ahí. Bueno, entonces, imagínense ustedes, la mamá contenta porque su hija ya es famosa, pero estoy hablando de una niña como de nueve, diez años. Bueno, me alegró mucho que después vi hace un par de días que parece que intervino con Ani y alguna institución más que tienen que ver con la defensa de la niñez. Y a la niña comenzaron a educarla acerca de cómo debe ser su comportamiento y a bajarle los niveles a ese tipo de canciones y demás. Y la misma niña daba su testimonio, cómo le ha ayudado a ella, que ahora dedica más tiempo al estudio, por ejemplo, de que ya su música no es como la que tenía antes, sino que ella realmente ha cambiado un poquito el lenguaje y todo eso. Porque a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es que se ha vendido la imagen en nuestra sociedad de la mujer burda, tosca, agresiva. Eso no tiene nada que ver con feminidad. Entonces, si tú eres así como que tú eres la que da más y la estrella, no, no. Al contrario, es degradar la figura de la mujer. Yo no sé si ustedes han visto una jovencita, no recuerdo el nombre, quizás los jóvenes de aquí saben a quién yo me refiero, que se ríen. Porque todo es una risa. ¿Tú sabes cuál es, verdad? A los de aquí saben, porque ella está muy famosa a nivel de YouTube, pero despravada. Eso me da una pena como ella habla, lamentablemente. Y a veces eso es para ganar views y hacerse famoso. Y ella cuenta su vida y habla de su gusto por el sexo. ¿Igual? Igual, sí. No, entonces, es increíble. Para nosotros es que estamos educando, tener que supervisar a nuestros hijos con qué están consumiendo. Y anda con su hermana, anda con su hermana en todos los espacios, bueno, que le gustan esos. Bueno, entonces, imagínate tú, un padre, una madre que no ve eso en sus hijos y los corrige, no está siendo un buen padre o una buena madre. Entonces, el día de mañana, ¿tú qué le vas a exigir a tu hijo? No le puedes exigir nada, porque tú realmente no estuviste en los momentos que necesitaba para educarlo de una forma moral de ayudar. Y que me disculpe que la tome como modelo, pero realmente lo que está en la palestra ahora mismo, en ese ámbito. Claro. Fue por Dioscidencia que yo vi ese programa. Ocurrar padre y madre. Mucha gente piensa que ahorrar padre y madre es yo ocuparme, por ejemplo, de sus gastos. Yo le mando el dinero para su manutención, pero quizá voy a verlo dos o tres veces. Voy en día a las madres, voy en Navidad, no sé qué otro día. No, no, o sea, tu padre y tu madre son los que Dios utilizó para traerte a esta vida. Y es importante que tú tengas siempre en cuenta, que puedas también estar allí. Y voy más lejos, padre. Aquellos que lo tienen en un centro, a veces hay algunos que es porque su trabajo no se lo permiten y son hijos únicos. Pero hay otros que tienen la posibilidad de tenerlo y cuidarlo. Recuerden que hace ya años, ¿sabe? Que lo que estamos un poquito más de atrás, había un merengue de Quinito Méndez, me parece que decía, justamente una historia de que los hijos querían llevar al papá al asilo. Le decía, mira, papá, en el asilo te dan cariño. Y él que respondía, pero quiero estar con mis hijos. O sea, está bien que me den cariño, pero mis hijos son mis hijos, quiero estar con ellos. Pero lamentablemente a eso vamos, que cada día la sociedad a los ancianos los va echando a un lado. A un lado. ¿Por qué? Porque es importante el ente productivo, ya el anciano no produce. Ya el anciano comienza a ser una molestia, comienza a ser una carga. Entonces ya el papá y la mamá, lo tengo en la casa, pero resulta que mis hijos que son jóvenes ponen música alta y al papá y la mamá no les gusta. Que mis hijos, qué sé yo, llevan a la novia o al novio, lo meten en la habitación, papá y mamá se incomodan porque eso no debe ser. Entonces ya papá y mamá aquí no caben. Entonces lo mejor es vamos a llevarlo a un asilo. Y entonces es como decir, tú que me tuviste, me alimentaste, aguantaste mis lloros, perdiste tus sueños, ahora yo no lo puedo hacer, que soy tu hijo. Hay que pensar en eso. Si mi papá y mi mamá perdieron la vida por mí porque la pierden, dan la vida por los hijos, yo también ahora tengo que hacer lo mismo por ellos. Ley de vida. Que ya están ancianos. Entonces muchas veces terminan, como tú decías, en un asilo, un lugar de cuido. Yo veo muchas veces y admiro las hermanas que se dedican al cuidado de los enfermos, de los ancianos en los asilos, cómo hacen ese trabajo con gente que ni siquiera son familia de ellas. Y con mucho amor. Gente que ni siquiera lo conocen. Hay gente que los llevan allí y ya los familiares se olvidaron. Te das cuenta. Entonces ellas tienen que dedicarse a eso. No, que iba a ser mejor. Esa es la excusa. Exactamente. Me acuerdo, ahora me llega a la mente, Madre Teresa de Calcuta. Sí. ¿Cuántas personas ayudó esta mujer y toda su orden, las monjas de la caridad? Y con gente anciana y enferma que fueron desechados muchas veces por sus propios familiares. Entonces recuerda, tu padre y tu madre son aquellos que han dado la vida por ti, te trajeron a este mundo y es importante que tú puedas honrarle. No solamente con la manutención, sino con el cuidado, la atención y estar allí presente. Con el tiempo, padre. Estar allí presente. Con el tiempo, por ejemplo, disculpe, de verdad que me identifico bastante. Mi madre tiene Alzheimer. Muy avanzada. Es una enfermedad que es muy fuerte, es degenerativa. Y realmente, yo soy sus manos, sus pies, sus ojos y todo su sentido porque ella no sabe diferenciar qué es o no es. Y cuando la alimento, a veces está inquieta porque no sabe que está almorzando, pero yo sí sé que le estoy dando alimentos. Y para motivarla, yo comienzo a hacer y comienzo a mastigar. Estamos comiendo, mami. Estamos comiendo, mami. No es llevarle el dinero para comprarla y está ahí. Tratar, dársela con amor. Exactamente. Cuando la estoy bañando, por igual. Y lo que me fortalece es el Señor. Yo le digo, mami, te estoy devolviendo una cuarta parte de lo que tú hiciste por mí. Porque nunca, como ellos, devolvemos todos. No, no vamos a poder nunca apagar. Y de verdad que sí. Y ese mandamiento, nosotros como hijos, tenemos que tratar todo lo posible. Si tienes tus padres con vida, óyeme, lo más importante es el tiempo de tú estar con ellos. Porque ellos dieron todo para tenerlo a nosotros. Y de verdad que es difícil cuando veo muchos abandonos. Porque quizá no fui un día del padre, quizá no fui un día de la madre, porque yo no tenía un regalo. Pero ellos no necesitan regalo ya en ese tiempo de vejez y tu enfermedad. Es verte. Es que tú le das un abrazo. Es que tú lo peines. Es que, papi, estoy contigo. Es más importante y más en la etapa. Así es. Nosotros vamos a una pausa ahora y retornamos con uno de los mandamientos de honrar a su padre y a su madre. Ustedes no se muevan. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir detallando este cuarto mandamiento. Honrarás a padre y a madre. Eso. Entonces, vamos a ver ahora cómo el apóstol San Pablo también nos hace una referencia a este mandamiento. En Efesios, el capítulo sexto de los Efesios, vamos a ver lo que dice del versículo uno al cuatro. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, pues tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Vemos aquí cómo el apóstol San Pablo nos recuerda lo importante de este mandamiento. Dice, es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. O sea, si honras a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida. Y esa larga vida, podemos verla, puede ser aquí en la tierra, pero sobre todo la vida eterna. O sea, Dios tomará eso en cuenta. Como tú tratas a tus padres, también pues Dios te premiará. O sea, y decíamos que es prácticamente devolverle una parte de lo que ellos han hecho contigo. Hay algunos que dicen, sí, pero muchas veces sucede con el padre. Mi papá no hizo nunca nada por mí, mi papá nos abandonó, mi papá nunca se ocupó ni siquiera de que si yo estaba en la escuela, quién pagaba mis cuentas. Y resulta que ahora está enfermo y tengo yo que cuidarlo. Pues sí. Así es. Porque a través de él fue que Dios te dio la vida, aunque quizá no fue un padre como tú esperabas. Y entonces, como dice el Señor, no podemos pagar al mal con el mal. Al contrario, tenemos que pagar al mal con el bien. Y eso, muchos padres que se han encontrado con hijos así que ellos prácticamente no dieron nada más que engendrarle y ver cómo los hijos después lo acogieron, pues eso es una conversión grandísima. Como estos hombres muchas veces se arrepienten de toda la vida anterior del pecado que han tenido y por el amor que le han mostrado a sus hijos, pues se convierten y van a ser una persona de bien. Y el hijo pues queda también gratificado. Bueno, quizá mi papá no dio nada por mí, pero sin embargo yo puedo ser algo por él. Sigue siendo mi padre. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque hay mucha gente que está enferma del alma, gente con muchas heridas, muchas veces por eso, por el abandono que han sufrido por parte de sus padres. Sin embargo, Dios también eso lo puede sanar. Dios hace nueva todas las cosas. Nueva padre. Y también tomar en cuenta, Jackie, que dependiendo del trato que le demos a nuestros padres, nuestros hijos se están mirando eso. Exactamente. Y que puede revertir en un futuro también. Así es. La verdad que en estos tiempos se van a ver, digo, a los finales de los tiempos, se dice la palabra, que se van a ver grandes cosas. Y yo he visto madre e hija peleando a los puños. Sí. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué entonces? O el mismo tema de que ya cada vez es más frecuente, que tú escuchas a los hijos, estando todavía pequeños, que al papá o a la mamá le llaman por su nombre. Fulana, fulano. O sea, ni siquiera dicen papá y mamá o papi y mami. No, no, le llaman por su nombre. Y eso a mí también me sorprende mucho porque yo digo, oye, no somos iguales. O sea, tiene que haber un respeto. Hay muchos que dicen, no, es que con los hijos hay que ser amigos. No, no, tú no puedes ser amigo de tus hijos. Tú tienes que mostrar siempre que tú eres su padre o su madre. El amigo es cualquiera. Perdón, yo una vez le corregí eso a una amiga, que veía que la niña le decía, la llamaba por su nombre. Y ella me decía, ¿qué es que ya no llamas a nadie que me diga madre? Y yo, pero tú tienes un hijo más grande también. Y si tú no le dices, no, es así, es mami. Exacto. Ay, ¿por qué ella escucha que me dicen así? Y yo, no, es que tú tienes... Y entonces, ¿por qué los míos lo dicen? ¿Por qué los demás lo dicen? No, es que es ella que tiene que enseñar. Y yo soy mamá y me llama mamá. Exacto. De hecho, de hecho, mi hija, que tiene 11 años, que me ayuda bastante con mami, cuando llama a mami, a mi madre, yo le respondo. Y me dice, no es a ti, mami, es a mami. Es a su abuela. Porque yo le digo, mami, a mami. Entonces, eso es lo que se escucha allá. Incluso hay momentos que me pongo tan feliz. Ella me está llamando a mí en realidad. Y mami dice, hey, mija. Y dice, mami, pero mire, ella responde. Y realmente es así, porque nosotros somos un espejo de lo que queremos que ellos sean en el futuro también con nosotros. No es más de ahí. No hay también hijos que tú ves contestándolo de una forma tan agresiva. A los padres, a veces delante de la gente. O sea, es deprimente. Sí, es muy doloroso. Yo recuerdo que en mi caso, en mi familia, la costumbre siempre fue cuando mi papá o mi mamá nos llamaban, Alexander, la respuesta era señor o señora. O dígame. Exactamente. Ah, señor. O sea, eso de qué, no se puede decir. No, yo no tolero eso, ¿qué? Había un respeto que, digamos, muchos lo ven como una cosa antigua, que no, pero también eso daba a entender. Oye, a veces hasta se burlan, de uno tan grande y besando manos. Exactamente. Muchas veces me decían así también. Y es importantísimo. Y no se iba a la cama. La bendición, exactamente. Sin la bendición. La bendición, papá, bendición, mamá. Es importante eso, que no perdamos esas buenas costumbres. Porque eso hace que también ese lazo que hay entre los hijos y los padres se haga cada vez más fuerte. Y esa psicología que usaban los padres. Por ejemplo, yo para decirle cualquier cosa era de lejos, porque si había un cucharon cerca o una chancleta se iba detrás de ti. Se iba detrás de mí. Entonces, yo no me quedé loca. No es que estamos de acuerdo con la violencia, pero alguna vez se había que usar. Esos son los mejores consejos, las corregras. No, que después tú dices, gracias, papá, que la pela que me dio hoy yo soy lo que soy. Hoy yo soy lo que soy. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, Mariana, ella y mi hija de 11 años, ella llega muy temprano al colegio y nos queda muy cerca, gracias al Señor. Y ella me topa, me voy, ve con Dios. Mami, me voy, ve con Dios. Mami, la bendición. Y yo, ay, si me da que tengo un sueñito. Y tengo que pararme, darle un beso, un abrazo, decirle, vete con Dios y María. Y le hago su señal de la cruz. Y hasta que no, no se va. Uy, mira qué bien. Los míos no son tan obedientes así. Pero sí le gusta escuchar que tú le respondas la bendición. O sea, para ver la importancia que tiene realmente este mandamiento para el Señor, que lo vamos a ver en diferentes lugares en la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver otro texto. Aquí podemos ver, por ejemplo, Colosenses 3, del 20 al 21. A ver qué dice. Colosenses 3, del 20 al 21. Dice, hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no desesperen a sus hijos, no sea que se vuelvan apocados. Ahí vuelve a hacernos la referencia de ese respeto de los hijos a los padres. Pero también que los padres deben tener una medida con los hijos. O sea, no es que el hijo nunca va a tener ni siquiera derecho de hablar, de opinar. No, no, no. ¿Por qué? Porque el hijo también necesita sentir que tiene una cierta libertad. Y para eso el padre tiene que darle a conocer de que él puede opinar en algunas cosas, de que hay cosas que se hablan en familia. Ya, yo tomé la decisión y eso es. No, hay cosas que también es bueno consultarla, porque son cosas que van a afectar muchas veces a la familia completa. Entonces, si el papá también ve que su hijo ya, yo conozco casos de papá que los hijos tienen 20 y más años, y piensan que todavía son niños, y entonces le tienen como una guardia montada y un GPS. Entonces, muchas veces eso hace que la persona se apoque. ¿Por qué? Porque no es libre. Entonces, ya tú ves que el hijo se está desarrollando, tiene cierta edad, tienes que darle también una cierta libertad. Porque si no, tú vas a tener siempre ese hijo o esa hija metida en la casa, entre tu falda, y el día de mañana te va a pasar la factura, porque no va a ser una persona que se sepa desarrollar en la sociedad. O sea, que cada cosa a su medida. Yo pienso también, padre, que debe haber comunicación entre los padres y un mutuo acuerdo. Porque a veces también malcriamos a los hijos cuando no existe ese apoyo de una de las dos partes. Por ejemplo, yo doy una autorización y el padre desautoriza, y sobre todo delante del hijo. Entonces, eso es un tema también. Y muchas veces el hijo siempre va a buscar la parte más débil. Entonces, por eso es importante que si está el papá, está la mamá, y le dicen a la mamá, por ejemplo, que es generalmente la más débil, mami, yo creo que me doy el permiso para dar cuestiones. Ve y pregúntale a tu papá. Y lo ponen de relajo. Pregúntale a tu mamá cómo me hacía gana. Y entonces, pónganse de acuerdo ustedes. Se supone que el padre y la madre están ya con sus ideas claras de lo que quieren para sus hijos. Es simplemente para ver que la autoridad en la casa la tiene el papá. No quiere decir que va a anular a la mamá tampoco. Pero como le decía, como la mamá siempre un poquito más débil con los hijos, más afectiva, entonces muchas veces los hijos pueden aprovecharse de eso. O ya yo le pedí permiso, pero a mí no me habían dicho nada, pero mi mamá me dijo que sí. Bueno, y ya el papá dice, ya qué voy a hacer. A veces es a lo contrario, padre. A veces es el padre el que es permisible. Y también entiendo que cuando tú le dices un no, rotundo, tiene que pensarlo. Tiene que mantenerlo. Tiene que mantenerlo porque después, como digo, no, pero hombre, déjala ir y viene un amigo o una hermana. Pues eso no hace nada. Si tú dijiste no, es no. Y es importante por eso que entre los padres siempre haya conversación. O sea, para que cuando toque un momento en que un hijo va a pedirle referencia, si uno no está hasta el otro, sepan claro cuál es la idea que tienen los dos. No sea que yo esté pensando en amarillo y el otro esté pensando en rojo. Nosotros sabemos que aquí este es nuestro pensar. Y aunque me pregunte a mí o le pregunte al otro, generalmente la respuesta va a ser esta. Entonces la respuesta de nosotros hoy con ustedes es sí. Sí nos vamos a una pausa. Pero no, no se muevan de ahí que continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya vamos a entrando en lo que es el último bloque y vamos a seguir detallando este cuarto mandamiento. Honrarás a padre y a madre. Bien, ahora vamos a leer el libro de los Proverbios en el capítulo sexto del versículo 20 siguiente. Dice, Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Tenlos atados siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti. Conversarán contigo al despertar, porque el mandato es una lámpara y la lección una luz. Camino de vida, los reproches y la instrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me voy a quedar con esa última parte, este último versículo. Dice, camino de vida, los reproches y la instrucción. O sea, que a los hijos, también los padres, tienen que corregirlos. Si no los corrige, entonces el día de mañana te vas a lamentar. Entonces, la corrección, la instrucción es importantísima. Hablábamos hace un momento acerca de la forma de corrección. No que vamos a ser aquí violentos y demás, no. Pero tampoco podemos ser manga ancha. O sea, hay que tener una cierta medida y saber cómo llevar a los hijos. ¿Por qué? Porque hoy día sucede que muchas familias, como los padres trabajan ambos, prácticamente quién es que educa a los hijos, la escuela y la internet. Eso es lo que lo educa. Porque los padres no sacan el tiempo para educar a sus hijos. Y es importante que estén siempre presentes. ¿Por qué? Porque al final ellos van a tomar lo que le brinden desde fuera. Tú, como padre, como madre, tienes que saber que tus hijos están fuera en este mundo y que hay muchos riesgos. Entonces, hoy quizá muchos hijos no te lo agradecen. ¿Por qué? Porque mi papá no me deja salir. Porque al final yo siempre estoy aquí metido en la casa. Porque soy el muchacho demandado. Porque mis amigos hacen esto y yo no lo puedo hacer. Y eso cuesta. O sea, eso duele. Porque ellos están mirando hacia afuera y muchas veces se incomodan por esto. Porque el papá es así, porque mamá es así. O sea, sin embargo, tener en cuenta que muchas de esas correcciones son las que van a hacer del hijo una persona de bien. Que mañana van realmente a agradecerlo. Quizá no se dieron los gustos que querían darse en el momento de la juventud. Pero después dirán, oye, gracias a esa corrección, gracias a esa forma de crianza que yo tuve, hoy yo soy una persona de bien en la sociedad y nunca me he metido en problemas. Hay familias que tú puedes preguntar. Y tus hijos, muchos sí, pero nunca nadie ha estado metido en la cárcel. Nunca nadie ha sido un motivo de escándalo. Que si droga, que si borrachera. ¿Por qué? Porque tuvieron una buena instrucción familiar. Los padres estuvieron ahí. Y entonces los hijos, al igual, agradecer eso a sus padres. O sea, hoy yo soy lo que soy. ¿Por qué? Tengo esta profesión. Me he destacado en esto, en aquello. Tengo una familia estable. ¿Por qué? Porque yo miro hacia atrás. Y eso yo lo vengo trayendo de mi familia, que fue una familia preocupada por mí, por mi formación. Porque muchas veces nosotros decimos, ah, que estamos llenos de delincuencia, que cada vez más violencia, más robo y demás. Pero muchas veces esa persona que delinque es porque no tuvo una familia detrás, un apoyo. Entonces, al final es como la ley de la selva. Sálvese quien pueda, el más fuerte. Yo una vez le dije a una persona, yo estuve en una párroca, en un barrio bastante complicado, y yo decía, ah, porque la gente hacía, hacía, en este barrio. Yo decía, mira, lo que pasa es que aquí, si tú no muerdes, te comen. Entonces, la gente está así. O sea, ¿por qué? Porque es la ley de la selva. Eso es lo que se vende, eso es lo que se enseñó, eso es lo que hay. Porque desde niño, eso fue lo que vieron, lo que aprendieron. Violencia en la familia, alcoholismo, droga, droga, delincuencia de todos los niveles. Eso fue lo que vieron. En ese mundo se movieron, no tuvieron un padre o una madre ahí presente. Entonces, al final el muchacho termina siendo también un delincuente. Yo he visto padres con sus hijos pequeños en bodegones, tomando. Sí. No le importa a qué hora de la noche. Y de hecho, en tiempos pasados, ahora creo que menos, ahora se dan a otros niveles. Claro, está, como decías tú, bodegón y demás. Pero, sobre todo, la gente más de campo, de poca instrucción, a los hijos, sobre todo los varones, cuando llegaban a cierta edad, ya a la pubertad, lo llevaban a los cabarets, a los burdeles, para que estuvieran con prostituta, para que se hagan hombres, decían. Exactamente. O sea, imagínense usted la mentalidad para que se haga un hombre, sin saber el daño que le estaban haciendo. Pero esa era la mentalidad, la mentalidad de gente bruta, sin formación. Entonces, hay muchos padres que no hacen eso, pero hacen otras cosas que también, como decías tú, el ambiente en que se mueven, llevan a los hijos, y los hijos van a aprender eso que están viendo. No, no, y lo mismo que estamos viendo ahora, toda esta violencia intrafamiliar que hay, los padres maltratando a las madres, y las madres también, y respetando a sus esposos, y le están dando ese mensaje a sus hijos. Es decir, ¿qué van a hacer ellos en el futuro? Van a maltratar también a sus parejas también. Porque eso es lo que le están enseñando, de hecho. Exacto. Yo diría que deberíamos dejar de reflexión también, con nosotros los padres, esto de quién está criando a tu hijo, la sociedad, o de verdad tú te involucras en ese crecimiento de tu hijo. Y no la parte solamente humana, también espiritual. Sí. Educarlo en la fe. Eso es muy importante. Y eso también, nos podemos dar cuenta, bueno, si tú eres padre o madre, que te pasa el día completo fuera, trabajando para el sustento de la familia, es aceptable. El servicio te ayuda con tus hijos. Entonces, sería bueno, como decíamos ya en los programas anteriores, que ese domingo, que es el domingo familiar, que es el domingo para tú tener una conversación con tus hijos. Y si tú eres padre que está muy pendiente, incluso hasta del vocabulario, y las expresiones, ¿de dónde? Yo no había escuchado eso. Y esa expresión. Y ahí tú puedes darte cuenta con quién él se está involucrando, de cuáles son los términos incluso que están usando. De hecho, a mí me ha funcionado bastante. Exacto. Y revisar la mochila. Hay padres que nos revisan mochila. Y no digo yo tanto los domingos, porque hay padres que quizás trabajan línea aérea, trabajan hotelería, que no pueden estar compartiendo. Pero en ese momento oportuno, dedicárselo también, a revisar qué está haciendo ese niño en el colegio. En este fin de semana, yo invité a un grupo de niñas del colegio a tener una actividad con la mía, porque con este encerramiento que hubo, bueno, se han acostumbrado un poco a estar en la casa. Y ella tiene muy buena relación con sus amiguitas. Y yo estaba compartiendo con los padres de esas amiguitas también. Y me decía uno de ellos, que ni siquiera es dominicano, que él le tiene monitoreado su celular, porque eso es otra cosa. A veces también uno, ah, no, él está tranquilo y está en la habitación, pero no sabemos con quién está hablando ni qué está pasando. Y él me dice que él le tiene un programa de dos horas. Y también me gustó mucho. Lo obliga media hora, todos los días, a leer un libro. Y lo hacen entre los dos. Ah, ¿te gusta eso? ¿Tú quieres que te dé esto? Para ayudarte esto, ofrecerte esto, pues entonces vamos también a leer, vamos a hacer otras cosas. Y es una muy buena medida. Así es. Y como decíamos, este hijo, aunque ahora quizá patalee, se ponga de mal humor, pero el día de mañana te va a agradecer y te va a honrar por eso. Mi padre me dio una buena formación, mi madre me dio una buena formación y tengo que dedicarle tiempo a ellos, sabiendo de que todo lo que soy se lo debo a ellos, se lo debo a Dios. Y la respuesta, perdón, y la respuesta de Jackie, que nosotros hacemos las correcciones y el afán día a día por formarlos a ellos, que muchísimas veces, especialmente en el inicio de la adolescencia, se molestan. Y yo lo que entiendo es que lo hacemos porque lo amamos. Exacto. Porque eso es lo que queremos. Por eso y queremos sacar el mejor brillo. Ellos no lo ven así, pero es así. Como dice el padre, luego uno lo agradece. Yo recuerdo que cuando estaba niña se iba mucho la luz en eso. Bueno, ¿cuándo no? Aquí no se ha ido la luz, pero en ese tiempo más. Y las niñas del sector se ponían a jugar en la calle, a jugar, pañoletas, la cieguita. Ellos no se usan, no eran celulares como ahora. El truca. Exacto. Y yo recuerdo que mamí me decía, ¿así que tú quieres estar? Como Rialenga en la calle, se equivocó porque yo lloraba. A ti no, tú no vas a seguir viva, olvídate, tú no te vas a morir porque dejes de jugar. Y si quieres jugar, que vengan aquí a la casa, pero no en la calle. Y se lo agradezco porque quién sabe que hubiera sido de mí en el futuro. Exacto. Entonces recuerden, ahorrar padre y madre va más allá del tema económico, va más allá de comprarle una nevera el día de las madres. Ellos necesitan sobre todo nuestra presencia, nuestra honra. ¿Por qué? Porque ellos también son seres humanos. Y imagínense ustedes la alegría que uno siente, digamos un padre o una madre, cuando ve a su hijo que llega a visitarle, que le tome en cuenta, que le llama, porque ven que realmente este hijo es agradecido y lo que ellos han dado por él no se quedó en el vacío, sino que ha surtido realmente un efecto positivo. Por eso yo les invito a todos a tener en cuenta eso. Papá y mamá no siempre estarán ahí. Si lo tienes todavía, aprovecha para estar con ellos y brindarle todo el amor, todo el cariño que se merece. Y créeme que es una bendición tener a papá y mamá cerca de nosotros. Señores, nos debemos al tiempo. Lamentablemente por hoy hemos concluido este espacio. En la próxima semana estaremos hablando del mandamiento que habla sobre no matarás. Exacto. Vamos a ver a cuánto matamos de pensamiento. Pero antes de concluir, le pedimos la bendición al Padre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga grandemente. Cuídense.